de los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Esta noche en Noticias Uno después de cuatro años y ocho meses fue liberada en Malí, África, la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez. Tenemos versiones de los declarantes de la JEP por falsos positivos en Norte de Santander. El concejal Cancino pondrá tutela contra el MINDefensa porque no le dice qué resultados han tenido los patrullajes militares en Bogotá. Asesinado en los cerros orientales de la capital, un teniente de la policía que investigaba otro asesinato en el mismo sitio. Con armas, maquinaria pesada y autoridades a bordo, los nuevos urbanizadores piratas despojan a propietarios de predios cerca de Barranquilla. ¿Qué tal esto? Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, la Selección Colombia realizó el último entrenamiento en el Estadio Metropolitano pensando en el duro partido de mañana ante Brasil. El técnico Reinaldo Rueda no dio pistas sobre el reemplazo de Juan Guillermo Cuadrado, pero eso sí, respaldó por completo a Duan Zapata. Brasil entrenó en el Romelio Martínez. El técnico Tite confirmó el regreso de Neymar y dijo que podría haber dos variantes más en la nómina con relación al equipo que enfrentó a Venezuela. Y en la Liga Colombiana, el Deportes Tolima derrotó en Manizales al Once Caldas y es tercero en la tabla con 24 puntos. Aquí está, esta es la imagen del día, el traslado de Emilio Tapia, el hombre involucrado en el escándalo de Mintic por los puntos de internet, que estaba detenido en Barranquilla y que en contra de su voluntad fue traído a la picota de Bogotá. El condenado por el carrusel de la contratación hace once años volvió a sus andanzas delictivas y también quería repetir los beneficios que la ley les otorga a los delatores. Sin embargo, no logró un club militar como prisión, sino un pabellón regular de una cárcel común de la capital. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. La liberación de la colombiana secuestrada por yihadistas, Sor Gloria Cecilia Narváez, fue celebrada por el Papa Francisco, por la iglesia y el gobierno colombiano e incluso también por su familia. Carlos Cárdenas. Mónica, el presidente de Malí, Coronel Asimi Gotia, anunció la liberación y recibió a la religiosa en el Palacio Presidencial. Después de entender fue una de las regiones en donde mayor número de crímenes conocidos como falsos positivos se cometieron contra civiles que fueron asesinados, aun cuando estaban inérmes y después fueron disfrazados como guerrilleros armados o contra guerrilleros reales que eran capturados, pero a los que había que matar por órdenes superiores. Uno de los comandantes de escuadra de la brigada móvil número 15 que operaba en esa región entre 2006 y 2008 describió ante los magistrados de la GED durante su comparecencia que en una ocasión capturaron a un verdadero guerrillero del ELN, pero que poco después recibieron orden de asesinarlo en hechos ocurridos el 16 de febrero de 2007. Según precisó entre los municipios de Ocaña y Carmen, relató cómo montaron una escena de presunto combate para justificar el homicidio. Fue cuando se decidió ejecutarlo, el soldado le dispara, nosotros lo rematamos, cuando hay los disparos y todo esto es donde yo le coloco el revólver al sujeto en la mano y le hago, le oprimo con la mano para que lo accione el fuminante y dispara y este arma se le coloca en la escena. El declarante contó que fue felicitado por ese asesinato, por quien era su jefe, el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, oficial de operaciones de la brigada. Hoy también declarante ante la JEP. Me dice que muy bien, que vamos a trabajar, que hay mucho que hacer, hay mucho, mucho que hacer y eso sí me lo dijo, nunca lo olvido, me dijo cuento con usted para más bajas y si toca neutralizarlos así como este, también le digo, bueno, también, después de que sean bandidos, le dije yo. El militar retirado señaló además que en la brigada se sabía que bajo ningún pretexto eran aceptables las capturas. Uno hacer una captura resultaba regañado por los superiores, hablándolo en esos términos, le decían, no, ¿cómo hijo de madres lo captura? ¿Para qué vivo? O sea, lo que pedían era muertes en combate. El suboficial, como otros que han declarado voluntariamente, han reiterado que por los asesinatos de civiles o guerrilleros eran premiados con vacaciones extras, viajes al exterior y ascensos. En sus declaraciones, otros militares en retiro confirmaron el modo de operar del ejército, principalmente entre los años 2006 y 2008, no solamente con la aquiescencia de sus superiores, sino con las órdenes de llegar no con capturados, sino con cuerpos. Un suboficial de inteligencia de la brigada móvil 15 con sede en Ocaña, norte de Santander, entre los años 2007 y 2008, época en la cual dos unidades militares de esa zona fueron acusadas de cometer 120 homicidios de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate, declaró ante la JEP en octubre de 2018. El que ordenaba era mi coronel Rincón. Él lo llamaba a uno y le decía, usted no tiene nada. A raíz de esa presión, uno le daba las informaciones y él decía, entonces, ¿qué espera? El declarante se refería al teniente coronel Rincón Amado, en ese momento oficial de operaciones de la brigada móvil 15. Según el suboficial, cuya declaración está en los archivos de la JEP, Rincón Amado le ordenó en una oportunidad llegar con un muerto y también le dijo que no se preocupara si la víctima no tenía uniforme ni armas, pues ellos se los pondrían. Yo le dije, ¿capturamos entonces? Él me decía, no, en el ejército no se piden capturas, ordene y yo mando el kit. El famoso kit que se hablaba en el ejército a nivel nacional era mandar el arma, mandar lo que se le iba a colocar a la persona. Una segunda versión cuya reserva fue levantada por la JEP, fue la de un capitán que también hizo parte de la central de inteligencia de la brigada móvil 15. Él sostuvo ante los magistrados de paz que era común oír de sus superiores como el entonces comandante del ejército, general Mario Montoya, exigía operaciones con cuerpos. Él decía, los resultados se tienen que ver por muertos, no por heridos ni capturas. Oficiales que estaban más cerca de mi general hacían los comentarios de que el general era cero capturados. Fueron comentarios, ahí estaba mi coronel Herrera, mi coronel Rincón, Mayor Gamba, coronel Pinzón a Mézquita, coronel Salamanca. En esa declaración, el capitán agregó que por orden de sus superiores, los hombres de su unidad tuvieron que memorizar un cántico de odio hacia los guerrilleros. Nos metieron ese odio como cánticos de sube, sube guerrillero, que en la cima yo te espero, o quiero bañarme en una piscina llena de sangre, sangre guerrillera, te voy a sacar los ojos, te comeré guerrillero, te mataré y de su sangre beberé. La sala de reconocimiento de la JEP decidió levantar la reserva de estas versiones que hacen parte del llamado subcaso del Catatumbo, porque éste ya llegó a la fase procesal de reconocimiento de responsabilidad. El presidente de la Comisión de Reglamento de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el demócrata Jim McGovern, estuvo en Bogotá donde ratificó la disposición de su partido de no permitir que se le dé asistencia a Colombia hasta que no tener evidencia de que se actúa para castigar el comportamiento de la policía en el paro. Juan Fernando Barona. Mónica, McGovern es el funcionario clave para determinar lo que se incluye y lo que no se incluye en los debates del Congreso, y tiene claro lo que se propone en relación con nuestro país. El representante demócrata y presidente del Comité de Reglamento de la Cámara de Estados Unidos, Jim McGovern, quien es uno de los congresistas que ha estado más pendiente de la situación de derechos humanos en Colombia, visitó esta semana el país en donde se reunió con el presidente Duque y autoridades, pero también con líderes sociales y con familiares de las víctimas de brutalidad policial durante las manifestaciones. Al finalizar su visita, McGovern sacó sus conclusiones. McGovern, quien como presidente del Comité de Reglas de la Cámara de representantes, es el que determina qué enmiendas y proyectos se votan y cuándo, dijo que hablará personalmente con el presidente Biden y con la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, sobre su viaje y la ayuda que Estados Unidos le entrega a Colombia. Yo creo que es... Después de hablar con las víctimas de la policía durante las marchas, el congresista dijo que hará todo lo posible para que los recursos que su país le entrega a Colombia sean condicionados al cumplimiento y protección de los derechos humanos. El congresista afirmó con su colega Alexandria Ocasio-Cortez una propuesta. McGovern también mostró su preocupación por los retrasos en los acuerdos de paz y dijo que es una obligación del gobierno Duque implementarlos eficazmente. El representante demócrata también rechazó el retorno del uso del glifosato para combatir los cultivos ilícitos y dijo que no permitirá que se le entreguen recursos a Colombia para este fin. Unos senadores de la coalición de gobierno dicen que la reforma a la policía que se tramita no va a ser a la medida de la izquierda y en este, aunque se crean nuevas faltas y sanciones, se mantiene la vigilancia disciplinaria en un subalterno del director. Hace 24 días el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, sentenció el futuro de la reforma a la policía en el Congreso. La Policía Nacional la reforma el gobierno de turno y aquí no le vamos a hacer una reforma a la medida de la izquierda. El senador José Luis Pérez de Cambio Radical, uno de los ponentes de la reforma, considera que el debate va por buen camino porque se crean nuevas faltas disciplinarias y un inspector delegado de la policía para los temas relacionados con la protesta social. Se crean faltas gravísimas y graves en la protesta social como el ocultamiento de información, el ocultamiento de su identificación, el maltrato y el uso indebido y desproporcionado de las fuerzas. Pero estas son medidas cosméticas, teniendo en cuenta que el inspector de la policía sigue siendo un oficial subalterno del director de la institución, según el senador Antonio Sanguino. Nosotros propusimos que fuera un civil e incluso un oficial retirado de la policía, nombrado no por el director general, sino por el ministro de la defensa. Los partidos de la coalición de gobierno consideran que se dio un paso importante en el primer debate, pues la policía se ocupará de la preparación de los uniformados en materia de derechos humanos. En ética, valores, énfasis en derechos humanos, en sociología, en el estudio del comportamiento del ser humano y también en criminología, que es la prevención del delito. Sin embargo, estas primeras medidas se quedan cortas frente a la capacitación que deben recibir los policías. No avanza esta reforma en incorporar a la academia, a los expertos, a los centros de investigación en temas de seguridad ciudadana y de derechos humanos en la formación del personal uniformado. Sanguino agregó que la oposición insistirá también en que la responsabilidad por violación de derechos humanos no recaiga solamente en el uniformado que lo hace, sino también en el superior que imparte la orden. Un mes después de que se iniciara el patrullaje de personal militar en Bogotá, no se conocen las razones que llevaron a la alcaldesa a pedir tal apoyo, ni las razones jurídicas que argumentó. El 13 de septiembre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, les pidió al gobierno Duque y al ministro de Defensa, Molano, apoyo de patrullas militares para recorrer las calles de la ciudad con el fin de reducir los índices de inseguridad. Acción coordinada de control por parte de nuestra policía con el Ejército Nacional. Esta medida se tomó pese a que un decreto similar había sido suspendido por el Consejo de Estado mientras la Corte Constitucional revisaba si era exequible o no, cuando Duque tomó la decisión de militarizar 13 ciudades y 8 departamentos en el pasado paro nacional. Que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar. Pasado cerca de un mes después de que se activaran las patrullas militares en Bogotá, el concejal del Partido Verde Diego Cancino le solicitó al Ministerio de Defensa las cifras con el resultado de esta política y el decreto que la legaliza. Y nosotros queremos saber cuál es ese acto, ese documento que sustenta esta decisión y cuando nosotros por dos vías hacemos derechos de petición por el Congreso de la República y por el Consejo de Bogotá, en ambos casos nos piden prórroga y dejan vencer la prórroga. Ante la negativa del Gobierno Nacional de contestar su derecho de petición, el concejal Cancino tomará otras medidas. Vamos a hacer una acción de tutela por violación al debido proceso administrativo, porque uno puede acudir a la policía militar si hay asistencia militar o si hay un estado de excepción. Hasta el momento las patrullas militares continúan haciendo rondas de vigilancia en determinadas zonas de la ciudad, pero la sensación de inseguridad de los ciudadanos no disminuye. Por el contrario, esta semana fue noticia del asesinato de un joven campista en Monserrate y ayer de otro joven pero policía que estaba investigando el primer caso. Quiero pedirles perdón, también hay policías buenos, dijo en las honras fúnebres la madre del subteniente asesinado ayer en los cerros orientales de Bogotá, que también lo es de un congresista del Centro Democrático, Sara Sepúlveda. Mónica, la madre del policía dijo que también le había pedido salirse de la institución y el dirigirse a los presentes que perdonaba a los mandos que tal vez pudieron hacer algo, pero no lo hicieron. La viuda del oficial asesinado ayer en Bogotá estuvo en las honras fúnebres llorando su pérdida junto a su hija de un año que jugueteaba en la ceremonia. La mamá del subteniente sorprendió con declaraciones de dolor. Perdono a los altos mandos que tenían que hacer lo que tenían que hacer y de pronto no los juzgo tampoco, no sé por qué no actuaron, no sé. Y también mencionó que dadas las situaciones con la Policía Nacional, ella le había aconsejado irse del país. Y hace dos días le dije, hijo, pide a la visa. Este viernes a mediodía su hijo y un equipo de policías judiciales estaban por iniciar la inspección al lugar de un hurto y homicidio en los cerros orientales cuando fueron atacados con fusiles. Según la policía, el equipo judicial no contaba con un dispositivo de seguridad, pues este lugar es frecuentado por deportistas y no conocían la presencia de bandas criminales. En todos los gremios hay de todo, es verdad. Hay policías maravillosos. Mi hijo. El equipo policial era de tres miembros, entre ellos el subteniente Juan Pablo Vallejo, quien fue herido en la cabeza y murió horas después, y un fiscal que se recupera exitosamente de heridas leves. En el cruce de disparos también fue herido uno de los atacantes, por el momento su pronóstico es reservado. El subteniente era hermano del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Los líderes de la coalición del gobierno reaccionaron con trinos. La policía reportó que incautó un arma en el lugar del ataque. Existe una alta posibilidad y una alta probabilidad de que ese sea el arma con que fue asesinado nuestro compañero. Por información sobre los demás atacantes que huyeron del lugar, la policía ofrece 100 millones de pesos. A pesar de su récord criminal, Emilio Tapia no solamente gozaba de libertad, sino que participaba en contratos públicos como el de centros poblados por el que compareció esta semana. El juez lo frenó, le dijo que él no era nadie para escoger su sitio de reclusión. Mónica, otra vez con su indumentaria de enfermo grave, el delincuente fue al juzgado y pidió que lo recluyeran en un club de Barranquilla, de cuyas comodidades ya goza un ex senador. Pero el juez le dijo que el INPEC no es una cadena de hoteles y que debía esperar su juicio en la picota. Pese a que Emilio Tapia, hombre de mala reputación por su participación en el gran robo a los dineros públicos de Bogotá en 2010, corrió con suerte en el curso de ese proceso, pues logró que la fiscalía le concediera cuestionados principios de oportunidad y beneficios de casa o club por cárcel. Este sujeto reincidió, según los primeros indicios, en actos de corrupción, esta vez como partícipe del contrato por un billón de pesos para instalar 7 mil centros de internet en zonas rurales del país, el mismo que condujo a la caída de la ministra Abudinin. Ordenar su internamiento en un establecimiento militar y policial no es procedente. Esta madrugada Tapia fue trasladado desde una URI en Barranquilla hasta la cárcel La Picota de Bogotá, aunque antes este hábil evasor de las leyes había hecho un nuevo intento para quedarse en esa ciudad y escoger otro club para pasar su tiempo de detención. Eso no es lo mío. Mediante su apoderado, Alejandro Sánchez Tapia solicitó ser trasladado a una guarnición militar en Malambo, Atlántico, por motivos de residencia y alegando presuntos problemas de seguridad, pero esta vez el juez no solo rechazó su petición, sino que lo regañó. A manera de hotel, entonces tenemos una cadena de hoteles, entonces mándenme para Barranquilla, no, ya en Barranquilla no, mejor en Bogotá, no en Bogotá no, entonces mejor en Cómbita, porque hay más frío, no. Hace 11 años Tapia fue recluido en la cárcel de alta seguridad de Cómbita y posteriormente fue condenado a 17 años de prisión, pero mediante un principio de oportunidad que consiguió delatando a algunos de sus cómplices, entre los cuales no estaban los más importantes, logró rebajar su pena a 7 años. Por un tiempo estuvo en la picota en donde se hizo famoso porque se le permitía hacer fiestas con ingreso de conjuntos vallenatos para amenizarle el rato a sus amigos. Es un acuerdo privado que se hizo en la administración anterior. No obstante sus privilegios, en abril de 2016 fue trasladado al batallón de ingenieros número 2 del ejército en Malambo, que cuenta con unas instalaciones de lujo. Según se supo entonces, el condenado consiguió lo que cría por presiones políticas y judiciales de alto nivel. Están hablando de cosas inciertas. Dos años después obtuvo la detención domiciliaria, pero cámaras de diversos testigos lo grabaron asistiendo a ferias y fiestas. Ese no es mi sector. Hoy Tapia insiste en su estrategia. Según se ha filtrado, volverá a solicitar nuevos principios de oportunidad. Pronto se sabrá si lo volverá a lograr. Los congresistas del Partido Conservador resolvieron escoger por sí mismos a un candidato presidencial sin consultar con sus adversarios ni con el presidente de la colectividad. Eduardo López-Juca. Mónica, el elegido es el senador David Barguil y los candidatos desechados, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas. Pero ni ellos ni el presidente del partido, Omar Yepes, consideran que esta sea una decisión en firme. En la lista de partidos que enfrentan divisiones por las aspiraciones presidenciales de varios de sus dirigentes, faltaba el Partido Conservador. Pero desde esta semana ya ocupa un lugar en el mismo LID. Así, en una especie de golpe de Estado al presidente del Partido Conservador, los congresistas de esa colectividad le notificaron a Omar Yepes que su único candidato es el senador David Barguil. La bancada de Senado y Cámara del Partido Conservador decidió acompañar la candidatura de David Barguil a la presidencia de la República y esperamos que en los próximos días el directorio nacional ratifique esta decisión. La notificación de los senadores y representantes conservadores tomó por sorpresa al viejo lobo de la política, Omar Yepes, quien sin embargo no se da por vencido. No hay candidato formal del Partido Conservador aún. Esperamos que haya una perfecta unidad. Otro de los sorprendidos fue el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, calificado como uno de los pesos pesados de la derecha colombiana y quien expresó su desacuerdo. Ni voy a dejarme dar un escobazo. Un partido moderno en pleno siglo XXI necesita deliberación, necesita contrastar tesis, opiniones, matices, eso lo engrandece. Juan Carlos Echeverry, el otro exministro de Hacienda que también busca la nominación conservadora para la presidencia, aseguró que aunque la opinión de los parlamentarios es importante, seguirá buscando el respaldo de las bases conservadoras por todo el país. Que no oigamos los cantos de sirena de malas propuestas. Seguimos firmes, seguimos recolectando firmas y seguimos con toda la energía, oyendo a los colombianos recorriendo el país. Yepes, de 84 años, mostró su pragmatismo. Para que si hay una consulta con candidatos de otros partidos, el conservatismo tenga franca posibilidad. Paradójicamente, el preferido de los parlamentarios, Barguil, tiene en su contra una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por fraude procesal, falsedad en documento público y concierto para delinquir. La vacuna más opcionada para su aplicación a menores de 11 años es la China Sinovac, que ya se está aplicando a niños en China y en Chile, y de la que el país espera próximamente recibir 4.5 millones por la vía del mecanismo COVAX. El INVIMA estudia la aprobación de la vacuna de Sinovac contra el COVID-19 a menores de edad entre los 5 a 11 años en Colombia, para que pueda ser aplicada en todo el país en esta población. En las próximas horas habrá reunión con las sociedades pediátricas sobre esta decisión, para después emitir el concepto de aprobación por parte de la Sala de Medicamentos del INVIMA. Todas las vacunas que se han administrado a los niños han tenido un perfil de seguridad muy alto, muy seguras. Hay estudios con vacunas de Pfizer y de Moderna, donde no se ha visto que una o la otra presente menos tasas de eventos adversos y de complicaciones. En Latinoamérica, Chile ya aprobó la vacunación de Sinovac para los menores entre los 5 y 11 años de edad. De acuerdo a datos de un ensayo clínico de la farmacéutica que incluyó a 180 niños y niñas dentro de este grupo de edad, sugirieron que tres meses después de la aplicación de esta vacuna se generaron anticuerpos capaces de evitar el COVID-19 entre el 98,9% al 100% al completar las segundas dosis. De ser aprobada esta vacuna en Colombia, Sinovac sería la primera farmacéutica que aplicará las dosis a los menores de edad entre los 5 y 11 años. Y según información oficial, comenzaría esta semana. En algunos países se ha observado un aumento en las últimas semanas de la infección en los niños. Luego de iniciar con este segmento de menores, se pasará a proceder con las niñas y niños de 3 a 4 años. En este escenario epidemiológico, el beneficio es mucho mayor que el riesgo que pueden tener las vacunas. Actualmente está autorizada la aplicación de Pfizer y de Moderna para menores desde los 12 años en el país. Estas últimas farmacéuticas ya pidieron aprobación en Estados Unidos para su aplicación en menores de 11 años. De acuerdo al gobierno nacional, para este mes se espera que lleguen cerca de 4.521.600 vacunas de Sinovac a través del mecanismo COVAX para continuar con la inmunización en el país, donde se espera que se incluyan los niños menores de 11 años. El monitor global del crimen clasificó a Colombia en el número 2 y clasificó el desempeño de los mafiosos locales. Lo que indican los indicadores. El observatorio de crimen organizado publicó su índice global con Colombia en el segundo lugar después de Congo en África y califica de 1 a 10 a cada gremio criminal. A los grupos mafiosos con 9.5, a las redes criminales con 9, a los parapolíticos con 7 y a los criminales extranjeros con 7. Esto indica que los delincuentes extranjeros tienen jefe colombiano. Esto es lo que indican los indicadores. Los indígenas que acampan en el Parque Nacional de Bogotá aseguran que como consecuencia del ataque policial del que fueron objeto, están hospitalizados. Un niño de tres años, tres mujeres con amenaza de aborto y dos ancianas. Camilo Galán. Mónica, su objetivo era hacerse visibles para no ser ignorados en las políticas de la ciudad, pero los primeros en verlos fueron los policías del ESMAD que atacaron en la noche y de sorpresa su campamento. Luego de una manifestación organizada por algunas comunidades indígenas en Bogotá para exigir la garantía de sus derechos, la discriminación que sufren constantemente y el no reconocimiento por parte de las autoridades como indígenas, El pasado 29 de septiembre, después de 13 horas de marchar, más de mil indígenas de por lo menos 13 pueblos que están en la ciudad, se tomaron el Parque Nacional en el centro de Bogotá, donde continuarán en Minga Permanente hasta que se garanticen sus derechos. Nosotros no le estamos pidiendo al distrito algo o pañitos de agua. Nosotros no estamos acá porque ya estamos cansados de lo mismo. Todos los años lo mismo, cada tres meses lo mismo. No, ya no queremos respuestas estructurales. Aseguran que esa misma noche que llegaron al parque fueron atacados por el escuadrón móvil y que debido a esta situación, algunas personas que se encuentran allí han tenido afectaciones de salud. Nos atacaron con gas lacrimógenos, con aturdidoras, lo cual hoy representa que tengamos en peligro dos mujeres un diagnóstico de posible aborto. Tenemos una menor de edad de tres mesecitos en un hospital. Y piden presencia de la Secretaría de Salud porque de los más de 400 niños entre 0 y 10 años que se encuentran en esta parte de la ciudad, hay muchos que necesitan ser atendidos. Hemos pedido una brigada porque tenemos 50 niños con diarrea, con algunos virosis, con temas pulmonares. El pedido que estas comunidades hacen es una mesa de diálogo de alto nivel para buscar alternativas porque la reubicación en el Parque La Florida en el noroccidente de la ciudad no cuenta con las condiciones adecuadas. Además, que se les reconozca como indígenas. Nos siguen desconociendo y nos dicen, no, pero ustedes no existen. No existen, pero ¿cómo nos van a decir que no existimos si somos indígenas, si somos colombianos? Entre tanto, ayer las autoridades indígenas Bacatá emitieron una alerta temprana por el grave riesgo a la salud, la vida y la integridad de los niños, madres y adultos mayores generada por la omisión de las autoridades. Ante el aumento del fraude bancario electrónico, es conveniente repasar las bases de la seguridad digital para hacer transacciones de dinero. Según Azubancaria, en Colombia el crecimiento de los delitos informáticos financieros es superior al 21% desde 2010 y solo el año pasado se registraron 40.712 en total. Según expertos, para evitar un hurto digital, la primera recomendación es no acceder al portal de su banco por medio de enlaces enviados al correo electrónico o al WhatsApp. Igualmente debe verificar que la dirección web de la página siempre esté acompañada del ícono de un candado cerrado, lo que certifica la autenticidad del sitio. Revise cuáles son las obligaciones que tiene abiertas en su nombre y en el caso de no reconocer alguna de ellas, es muy importante que actúe cuanto antes. Por otra parte, se debe actualizar constantemente el navegador y cerrar la sesión tras finalizar las operaciones. Y recuerde que la aplicación móvil de los bancos debe ser descargada en App Store o Google Play, nunca a través de enlaces y se debe revisar los permisos y datos solicitados. Si la plataforma pide más de los necesarios, no es confiable. No entregue las claves, los datos personales, como nombres, números de teléfono, números de cédula. Si estas entidades están solicitando esta clase de información, verifiquen ustedes mismos con ellas para establecer si se requieren nuevos productos o servicios. También desconfíe cuando soliciten claves de acceso, usuarios, claves de tarjetas débito o crédito y envíos de códigos de seguridad para realizar cualquier trámite. Finalmente, no acepte ayuda de terceros al momento de realizar transacciones. Cambie regularmente las claves y contraseñas. Utilice páginas de Internet seguras y active el servicio de mensajería en su celular para que sus movimientos sean notificados en su móvil. El defensor del expresidente y ex senador Álvaro Uribe, Jaime Granados, pretendió calificar como parodia a la audiencia en la que la Fiscalía pedirá que le acepten archivar el caso contra este, pero por razones diferentes a la ausencia de investigación de la Fiscalía. Y la juez tuvo que reprenderlo. Su solicitud de preclusión es infundada. Tal y como lo hizo en su momento el fiscal de la preclusión, Gabriel Jaimes, a su turno, el apoderado del senador Iván Cepeda, abogado Reinaldo Villalba, hizo una introducción a su exposición de argumentos reiterando su preocupación por las actuaciones del delegado fiscal en este proceso. Es evidente su interés en el proceso y su falta de independencia y imparcialidad para dirigir esta investigación. Sus palabras y otros argumentos relacionados con lo que llamó falta de garantías generaron la interrupción del abogado Jaime Granados, defensor del ex senador Uribe. Eso es totalmente impertinente. Yo le pido al señor Jaime Granados que no me interrumpa. A pesar de que la jueza pidió respeto, el abogado Granados, más adelante, ante los argumentos de Villalba, insistió en varias oportunidades. Porque si no, entonces se va a convertir este proceso en una parodia. Tampoco voy a permitir que se califique esta audiencia como una parodia. El abogado Villalba continuó con su exposición y señaló que Jaime omitió pruebas claves que involucrarían al expresidente con la manipulación de testigos y que no tuvo en cuenta todos los testimonios que recaudó y que no indagó sobre la credibilidad de otros que la corte había desestimado. Y eso es faltar a la verdad que la justicia. También hizo referencia como parte importante del proceso a la reconstrucción de la historia del bloque metro, la que sería la génesis de la investigación, por lo que toman relevancia, según Villalba, el llamado testigo estrella Juan Guillermo Monsalve y su relación con el ex abogado de Uribe, Diego Cadena, hoy procesado por los mismos delitos. Esta semana se anunció que una mujer, de la cual solo se conoce su nombre, Laura Valentina Muñoz, solicitó declararse víctima en el proceso y será escuchada después de la exposición de las demás acreditadas. La audiencia se retomará el próximo lunes a las 8 de la mañana. Solo hasta el medioevo la humanidad se percató de lo que habría que hacer sabiendo que su muerte es inminente y creó los hospicios. Hoy el asunto es para enfrentar en familia. El cuidado a enfermos terminales existe desde la edad media con los hospicios, pero fue a partir de 1980 cuando la Organización Mundial de la Salud incorporó el cuidado paliativo como parte del programa de control de cáncer. Bajo el lema, no dejar a nadie atrás, equidad en el acceso a los cuidados paliativos, hoy se celebra en el mundo este día. Exigir a los gobiernos medidas para que las personas tengan mayor accesibilidad a los cuidados paliativos. Y lo que hacemos con esta fecha es que seamos visibles y que cada vez más personas tengan acceso a los cuidados paliativos. Una modalidad terapéutica que apoya y mejora el final de la vida de los pacientes derivado de una enfermedad grave, pero también prepara a sus familias para que puedan afrontar de la mejor manera la irreversible pérdida de un ser querido. Mejorar la calidad de vida de los pacientes, de sus familias y sus cuidados, desde un abordaje multidisciplinar, desde el aspecto físico, social, psicológico, espiritual. Es por esto que el motivo de esta jornada mundial, además de conocer sobre el tratamiento a estas personas, es cumplir lo decretado por la Organización Mundial de la Salud que los cuidados paliativos son un derecho esencial, pues el 50% de los enfermos terminales en el mundo no tienen acceso a estos cuidados especiales. Con maquinaria pesada, autoridades de acompañamiento, certificados inmobiliarios alterados, armas largas y una multitud, urbanizadores piratas están colonizando predios deshabitados en Barranquilla. Son urbanizadores piratas con capacidad económica comparable a la de un cartel. ¿Qué tal esto? Preocupados se encuentran los gremios de la construcción en el Atlántico tras la invasión masiva de propiedades privadas por parte de organizaciones criminales dedicadas al robo de tierras que terminan vendiéndolas ilegalmente a personas de bajos recursos que finalmente pierden su dinero. Mafia organizada invadiendo tierra, alterando las tradiciones de las propiedades, sacando matrículas que estaban inactivas, activándolas con estructuras falsas y tomando tierra a posiciones de personas de bien. Uno de los casos que tienen las autoridades tras estas bandas de tierreros se presentó en esta propiedad privada de 35 hectáreas en el municipio de Soledad. Hombres armados con papeles falsos e incluso con acompañamiento de algunas autoridades que es lo más preocupante, ingresaron al terreno, expulsaron a los cuidadores que tenían ahí y de la noche a la mañana literalmente ingresaron maquinaria pesada. A través de estos volantes, los invasores están promocionando proyectos de vivienda imaginarios, pues no cuentan con ningún aval de las curadurías ni de ninguna otra autoridad. Han logrado vender cerca de 80 lotes, de un total de 4.500 lotes en los que han parcelado este terreno de mayor extensión. El alcalde de Soledad Rodolfo Cross pidió a las víctimas de estas bandas de tierreros denunciar los hechos, pero su administración no ha tenido mayores avances contra estos expertos en robo de tierras que están concentrados en el municipio atlanticense. Hemos solicitado en reiteradas ocasiones a la Policía Nacional para que actúen conforme a la ley dentro del marco de sus competencias para contrarrestar este tipo de hechos que afectan a nuestro ente territorial. La rapidez con la que actúan los guerreros les permite movilizar maquinaria pesada y en cuestión de horas hacer construcciones como esta en la que incluso ya está funcionando un negocio. Ya hicieron una ferretería. Los afectados piden explicación a las autoridades por incluso otorgar amparos policivos para invadir los terrenos. Se levanten amparos policivos sin verificar la realidad de los hechos, que las autoridades que han concedido estos amparos no tengan la diligencia necesaria ni siquiera para revisar un certificado de libertad y tradición. Por el momento, los tierreros siguen vendiendo lotes ilegales hasta que alguna autoridad le ponga fin a esas organizaciones criminales. Después de alcanzar la medalla de bronce en los Juegos de Tokio, el ciclista paralímpico Juan José Betancur inicia ahora su preparación con renovado patrocinador pensando en los Juegos Paralímpicos de París en 2024. Su destacada actuación en Tokio le valió para que la reconocida marca ciclística a nivel mundial BMC siguiera respaldándolo hacia el futuro. Nosotros los ciclistas siempre obtenemos grandes resultados con tecnología, con grandes avances. Juan José Betancur, clase T2, aún recuerda cómo alcanzó el tercer lugar del podio en territorio nipón. Obtuví este bronce por la caída porque me afectó mucho también la llegada. A sus 22 años de edad, va consolidando una carrera en la que la prueba de contrarreloj es su favorita. Cuatro años y medio, llevo como profesional porque antes peleaba recreativamente. Pero nada de este sueño paralímpico sería posible sin su motor principal. El apoyo de mi familia. Por eso, va tras un nuevo objetivo, subir un escalón más del podio paralímpico. Estuve ya iniciando la preparación para París en 2024. Así que Juan José Betancur ya puso a rodar su sueño en un ciclo que durará tres años y al cual aspira a iniciar pronto gracias a sus sponsors. El nadador tulueño Jorge Iván del Valle aquí en el Carril 4 ganó hoy la medalla de plata en los 800 metros en el Campeonato Nacional de Piscina de Estados Unidos. Y luego se levantó en la tribuna con esta protesta escrita en su cuerpo y una pancarta en la que se lee. El ejército colombiano bombardea y asesina niños. La policía mata a los jóvenes que protestan en las manifestaciones. Y el gobierno está apoyado por narcotraficantes. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. 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 Feliz noche.